La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Buenos días hermanos y bienvenidos a este nuevo programa del Jardín Musical. Estamos iniciando un nuevo mes, hoy sábado primero de octubre, así que nos disponemos a ser mejores, a avanzar en este camino espiritual que hemos emprendido. Y muy bien, hoy quiero compartir con ustedes un par de videos musicales. El primero de ellos es un coro a capela, es decir, sin acompañamiento instrumental. Un coro que es originario del Reino Unido, conformado por un grupo de voces masculinas, bajos, barítonos y tenores que interpretan diversas canciones. Con sus voces no solo armonizan la parte vocal de la letra de la canción como tal, sino hacen las veces o reemplazan los instrumentos musicales. Es decir, con su boca, hacen sonidos de percusión, de bajo, de las cuerdas, armonizando todo esto pues con la voz principal que es la que lleva la melodía de la canción. Vamos a escuchar entonces este grupo coral que se llama Bass Toms. y ellos van a interpretar una canción que se llama Stand By Me, Quédate a mi lado o permanece a mi lado. Escuchemos para luego hacer los comentarios pertinentes. ¡Gracias! 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 No, I won't shed a tear just as long as you stand, stand by me So darlin', 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 stand by me Oh, won't you stand by me Oh, won't you stand now Stand by me Stand by me Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Nos sorprende esta calidad vocal y también esa armonización, esa integración perfecta de cada uno de los participantes de este coro. Cada quien con su tono particular de voz y haciendo la parte que le corresponde para, entre todos, conformar ese todo que es la canción que empezamos a disfrutar. Y bueno, hay muchos coros de este estilo que trabajan el método a capela y bueno, ya tienen una fama mundial de distintas partes del mundo. Ya después les recomendaré algunos para que los puedan disfrutar. Y bueno, ¿qué enseñanza podemos obtener de esto que acabamos de escuchar? Pues como siempre queremos hacer una traducción al espíritu, a lo que nos puede edificar en esta mañana. Entonces, pues obviamente esto nos habla de una corporatividad y unos individuos que tienen una preparación para formar parte de ese grupo que al final manifiesta ese talento que podemos apreciar. La gente va a saber acerca de Dios, la gente va a conocer acerca de Dios a través de nuestro testimonio. ¿Cuál testimonio? El de la expresión del amor, cuando demostremos que somos capaces de perdonar, que podemos ponernos en paz, que aprendimos de nuestro Señor Jesucristo que vino a enseñar con su ejemplo, con su vida, lo que es el amor. No, pues él es amor. Es una naturaleza, es la naturaleza de Dios. Y esa misma naturaleza, cuando hemos alcanzado esa divinidad, pues es la que evidencia quién es nuestro Padre y cuál es nuestro origen. Pero eso no lo podemos hacer solo individualmente. ¿Por qué? Porque el amor es con respecto a alguien. La expresión del amor es con respecto al que tenemos a nuestro lado. Es decir, no puede ser algo abstracto. Como yo amo el universo, yo amo el planeta, yo amo a todos y amo a Dios. Porque el amor implica una negación de sí mismo, del ego, para entrar a ser paciente, a ser humilde, a respetar o a ser misericordioso o generoso con alguien. Es con respecto a otro que yo puedo desarrollar las virtudes. Entonces, yo puedo cambiar la envidia que tengo por alguien, por el aprecio, por la valoración, por el afecto, por el amor hacia esa persona. Entonces, por eso es que individualmente, pues, limpiamos, ordenamos, trabajamos, labramos nuestra propia tierra, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Y entonces, la relación con los demás va cambiando y allí se va evidenciando el cambio justamente. Porque ya lo que sentíamos antes respecto de alguien, pues, ahora ha cambiado. Entonces, el amor se vuelve entonces concreto y personal. Tiene nombre propio, es con respecto de aquel que me molesta, que me irrita, que no soporto, que en mi mente creo que me hace daño o mal. Y entonces, es allí donde tengo que trabajar y desarrollar mi hombre interior. Desarrollo mi vida espiritualmente, crezco, maduro, es en mi relación con los demás. Por ejemplo, si alguien quiere hacer el bien o me está, por esa razón, corrigiendo, amonestando, instruyendo, enseñando. Pero esa situación me es molesta, no la soporto. Entonces, allí me doy cuenta, en esa relación, que estoy falto. Que yo debo ser humilde, que debo aceptar, que debo reconocer mi error, mi condición, mi falla, que puedo cambiar, que puedo mejorar. Entonces, recibo y empiezo a amar a aquel que me está dando. Claro, la reconvención es molesta al que deja el camino, pero esa molestia no es porque el otro es, en un momento dado, el enemigo, sino que el enemigo está dentro de nosotros mismos. Es algo que debemos cambiar, tomar la decisión para cambiar y vencer con el bien el mal. Entonces, como individuos, hacemos un trabajo interior, pero ¿dónde enfocamos ese trabajo? Pues nos damos cuenta que nos falta, que somos faltos, es en la corporatividad. Cuando aparece la fricción, el roce, el trato con los demás. Además, cuando estando en esa condición corporativa podemos amarnos, pues eso significa que ha habido una evolución individual y entonces podemos mostrar y evidenciar a los demás eso. Y nuestras palabras y lo que hablemos acerca de Dios será con demostración de espíritu y poder. Podemos demostrar que somos hijos de Dios. Estar bautizado entonces en esa corporatividad, en ese grupo o en ese cuerpo, estar allí acoyuntado y unido, Esa comunión que buscamos en ese encontrarnos, en ese reunirnos, es lo que nos fortalece, lo que nos madura, lo que nos hace crecer. Precisamente porque, como decía, ahí desarrollamos las distintas virtudes necesarias para ir alcanzando esa plenitud. Entonces, vamos alcanzando esa armonía, allí en el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Entonces, cada quien tiene un don, un talento que Dios le ha dado, cada quien tiene una provisión, una particularidad, una identidad. Y por eso la importancia de la corporatividad y es que yo te necesito porque tú tienes algo en particular que me edifica y a la vez tú me necesitas porque yo también tengo algo que puede edificarte. Entonces, hay una alimentación mutua, digamos, hay un beneficio mutuo y así todo el cuerpo, al igual que el cuerpo humano, cada miembro tiene su función, pero todo el cuerpo se beneficia de todo ese funcionamiento armónico y de la particularidad de cada miembro por pequeño que parezca o insignificante que parezca a simple vista. Dentro del cuerpo humano, pues hay órganos muy pequeños y sin embargo tienen una función valiosa, pues por esa causa podemos estar sanos o plenos. Entonces, esto que se da en el plano físico, pues es lo mismo en el plano espiritual, en la experiencia espiritual. Entonces, cuando alcanzamos esa armonía, porque ha habido primero una armonización individual, entonces alcanzamos esa corporativa, esa grupal, eso necesariamente tiene que impactar a las demás personas y alcanza a las demás personas. Entonces, ilumina, ilumina, alumbra, convence, porque estamos hablando con el testimonio de nuestra propia vida, con un cambio de naturaleza, de una naturaleza terrenal, bueno, una naturaleza terrenal estamos pasando a ser de una naturaleza celestial y eso no es por decirlo o creerlo solamente, sino por evidenciarlo. Y así que eso fue lo que Jesús nos enseñó. La gente va a conocer que somos sus discípulos en que tenemos amor unos por otros. Y bueno, pues, la canción que escuchamos, Stand by Me, pues de alguna manera su letra la podemos relacionar con lo que estamos compartiendo. Y dice, cuando la noche ha llegado y la tierra está oscura y la luna es la única luz que vemos, yo no tendré miedo mientras tú estés conmigo. Quédate conmigo. Entonces, lo podemos asemejar un poco a esa relación. En el cuerpo donde yo te necesito, tú me necesitas, donde nos apoyamos mutuamente, nos edificamos mutuamente y vamos creciendo en amor. Y no solo somos fortalecidos en las cosas buenas que podemos aportar el uno al otro, sino aún en las flaquezas del otro, en aquello que me molesta del otro, en aquello que me aflige. Crezco también en eso, porque voy aprendiendo cosas y voy cambiando cosas por causa de aquello que me aparentemente trata de hacerme daño, pero finalmente lo que produce es que yo pueda crecer. Bueno, y ahora quiero compartirles, como les había dicho al principio, tenía dos videos, vamos con el segundo, que de seguro que también será de edificación y de aprendizaje, no solo en la parte musical, sino en el mensaje espiritual que hoy estamos compartiendo. Así que prestemos atención y luego de este video seguimos comentando. ¡Suscríbete! 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 La gloria del Señor se manifestará, con la amanza salvadora, y la gloria del Señor. ¡Gracias! 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 Bueno, y acabamos de ver entonces una porción del himno de la nueva iglesia, interpretado por el grupo coral Ars Nova, bajo la dirección del maestro Hernán Alberto Salazar Cabarcas, en el marco del Congreso Valientes de David Internacional, celebrado en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias, en el año 2019. Esta presentación es del 12 de octubre de aquel año, entonces estamos a unos días de celebrar, digamos, tres años de aquel evento. Y bueno, escuchamos entonces que además de las voces que interpretan la canción como tal, el himno, la letra del himno en sus distintas tonalidades, pues allí debajo ustedes pueden escuchar también las voces que interpretan o hacen las veces del bajo y también las de las cuerdas, instrumentos musicales que en ausencia de ellos, pues las voces lo suplen. Entonces, bueno, este segundo video quería compartirles acerca de estos grupos corales a a capela. También quiero, y aprovechando que pudimos escuchar esta porción del himno de la Nueva Iglesia, pues, resaltar alguna parte de su letra en lo que compete al tema que estamos desarrollando en esta mañana. Tú, como indebido, estás formando parte de esa corporatividad, de esa congregación, de ese pueblo grande y fuerte cual nunca existió. porque recibió, comprendió las palabras del Señor Jesucristo, su enseñanza, su mensaje, su evangelio y lo llevó a la práctica. Hemos resucitado, nos hemos levantado de la muerte. Ha amanecido, te amaneció a ti, me amaneció a mí. Vivimos una vida de resurrección y vamos a manifestar y a proclamar la vida de Dios, el amor que es la naturaleza de Dios. Nada nos va a detener y finalmente esa gloria del Señor se va a manifestar a través de sus hijos, a través tuyo y mío. Por ello damos honra y alabanza a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, quien es grande y majestuoso, que nos sacó de una condición de total ignorancia y nos ha traído a su reino, al reino de la luz. bendito sea el Señor. Mis amados hermanos, esto es todo por hoy, nos vemos esta noche y como siempre en nuestra asamblea sabática para compartir y encontrarnos allí y tener esa comunión virtual y acercarnos a la palabra que siempre nos edifica grandemente. hasta la noche mis hermanos y un fructífero sábado. Abre la puerta de tu mente y de tu corazón escucha el sonido que restaura y sana tu interior son las melodías del cielo cuando habla tu Señor cuando habla tu Señor cuando habla tu Señor de tu corazón y de tu corazón y de tu corazón entre tanta tristeza yo soy alegría entre tanta pobreza yo soy religión entre tanta religión yo soy Cristo entre tanto rencor yo soy perdón entre tanta muerte todo y vida Nueva Iglesia soy Nueva Iglesia 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 Gracias.